El día de septiembre 23 de octubre nos está trabajando ya de día con día a discutir todas las riquezas. Lo que queda más que decirles, vengan, diviértanse, apoyemos a nuestra economía local y esperemos que este gran evento se les salva. Gracias. Por otro lado, nos va a proyectar turísticamente de manera muy importante. Gracias.